Cuando yo estoy diciendo eso de ríndete, ríndete no estoy diciendo que te resignes, ojo, o sea, resignarte es, señores, yo me siento aquí, y como suelta va muy bien, no me sale, pero bueno, no puedo hacer nada, eso es resignarse. No, yo hablo de rendirse, rendirse significa parar ya de justificarse a uno mismo respecto a otros, y parar ya de pensar que todo esto que me pasa es por culpa de los demás, y me suena la tristeza, y por qué merezco esto, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy buena persona, por favor, etcétera, etcétera, ríndete de eso ya, porque eso es ir a ninguna parte, es no hacer nada, aparte de ser otra cosa mentira. Ríndete, cuando te rindes, ¿qué consigues? Todo lo digo por experiencia, cuando te rindes consigues un velito que tenemos todos aquí, consigues sacarte y le decís, ostras, hombre, hombre, no es una cosa agradable, es todo lo tanto como es, pero, oye, a ver si al final va a resultar que puedo más de lo que parece, y entonces empiezas a hacer todo tipo de comportamientos como tú quieras, como tú quieras, exagerando y con el despapazo más grande que se te ocurre, ¿para qué? Para ese miedo, y sacándote, y te lo sacas mucho más rápido que lo que te crees. Y esto no es un método, cuidado, no, 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 yo, a ver, no les diré eso de que los métodos no sirven, no, yo no les voy a decir eso. Pero los métodos sí que es verdad, que en cuanto a método, en cuanto a una cosa que tienes que hacer, esto, esto, luego esto, luego esto, y luego esto, y quiera con la respiración, y quiera con aquello, pam, pam, pam. Yo no digo que no puedan funcionar, no me oirán eso, pero sí que es verdad que humanamente la persona, al cabo de una semana, un año o día, se cansa. Por lo tanto, yo no les hablo de un método, yo les hablo de un modo de vida, cuidado, les hablo de cambiar el chip, de girar su vida como un calcetín. De todo lo que, o sea, esto, que ahora, ese, al lado, de que todo lo que nos habían estado explicando, y que luego a mí la vida me ha enseñado que no, 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 que no, que no, que es que es al revés. Aplíquenlo. No me lo apliquen como un método de un día, dos, tres, igual, no, 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 tómenlo como un modo de vida. Ustedes se van a ir dando cujenta, que les va a atrapar, les va a atrapar. La primera vez les va a jorobar un poco y les va a parecer, ay, 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 pero cómo voy a decirle yo al, al, de allí, ¿me das el esporte? Háganlo. Háganlo. Hágan aquello que les dé miedo. Y cuando lo hagan, pásenselo, teta. Pásenselo bien. Cuando usted diga, voy a llamar a esto. ¡Qué tal venancia, no me lo haga! Pásenselo bien. Disfrute. Si cuando está hablando hay alguien delante suya, que esa también es otra, ¿eh? ¿Y qué? Dice, es que es un cliente. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tengo que hablar ahora, ¿eh? Con este, con aquel. No, usted no se preocupe, es la manera mía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, aquí estoy, en la consulta. Venga, gracias, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Cómo lo que ve? ¡Fachástico, hombre! Venga, hasta otra boca. ¡Pum! Disfruten. Pásenelo bien con su tantalidad. Parece un contrasentido, pero no lo es. No lo es. Cambien el paradigma. No lo vivan con el sufrimiento. O si quieren, cambien el sufrimiento por diversión. Como suena, sí, diversión. Y se puede hacer. Se puede hacer. Yo no soy el único, ¿eh? Ojo, a ver si... O sea, que... Ojo, ¿eh? O sea, que nadie piense que yo me estuve aquí o sea... ¿Cómo les digeriría? O sea, presentándome como una especie de iluminado, ¿eh? Y alguien que, bueno, que tiene un poder especial. ¡No! Tengo el mismo que ustedes. Tengo exactamente el mismo. Lo único es que cambia el chico. Suena raro. Lo sé. Pero... Si uno consigue pasárselo bien con su problema... No se trata, ¿eh? Me río de problemas. No, no. Se lo pasas bien. Le cuerdas el puntillo. Y eso me dice, pues cuando exagero... Sí, al principio me acordé. Pero voy a empezar despapajo. Se darán ustedes cuenta... Que cada momento... El momento de... De comprar el pan. El momento de ir a comprar el periódico. El momento de que hablas con el cliente. El momento. El momento. El momento. El momento. Es único. Las situaciones pasan. Pasan. Cambian. El momento no. El momento solo es ese. No tienen otro. Está en el momento de ese día Con el que te vendió el palo. El momento de ese día Con esa hora Del que te vendió el paquete de cigarrillos. El momento. El momento. El momento. Saboreme ese momento. Esprímamelo como un limón. Es trújelo. La situación ya cambiará. Es siempre cambiante. Todo cambia siempre. Nosotros somos cambio. Pero el momento es único. Y finalmente Como una especie de... De toque de atención. Honesto que la unicidad. Que les he dicho ahora. No se olviden de la cosa más importante. No hay dos seres humanos iguales. Es decir a los gemelos. Ya que... Son... Son diferentes genéticamente. Por lo tanto. Usted. 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 Todos. Ya aquí. Son únicos. Nadie siente de la misma manera que sientes tú. Piensa como piensas tú. Ve y enfoca la vida... Como tú. Nadie. Ni antes. Ni ahora. Ni nunca más. Entiendan. Que ustedes. Son únicos. Son maravillosamente ustedes. Razón de sobrar. Uno va a estar contentos. A partir de ahí. El resto. Diviértanse. Viene solo. Y no hace falta una constancia. Que te tengas que estar batiendo el cobre. No olvídense. Se piensen en las aves. Y en la... En la... En la... En el tubérculo que sale. Va saliendo. Somos nosotros los que le ponemos la pierna encima. Cuando tenemos que hacerle salir. Dios, como sudo. Y dicho esto, ya voy a terminar. Bueno, a partir de ahora, la gente que... Canto a Josep, como a mí, si les interesa hacer, pues pregunto. Oiga, machaquenos, eh. Que nosotros encantados. Gracias. Gracias.